Brenda Gutiérrez del Comité Proliberación de los Presos Políticos afirma que tras la pandemia no han podido hacer acciones físicas o grupales, pero que siguen denunciando la falta de insalubridad que hay en los sistemas penitenciarios para con los presos políticos. Sí, siempre seguimos denunciando las anomalías que se están dando ante la parte vulnerable, seguimos denunciando la falta de insalubridad que hay en el sistema penitenciario, seguimos denunciando todas las violaciones a los derechos humanos que se le hacen a los presos políticos, también seguimos actuando fuera de lo internacional, poniendo la denuncia y también enviando cartas de presión, podríamos decir hacia el gobierno para que éste actúe a favor o por lo menos haga cumplirse las medidas de higiene dentro del sistema penitenciario. Gutiérrez afirma que dichos presos han sido violentados sus derechos. Hace algunas semanas atrás sucedió algo en el sistema penitenciario de la modelo de Tipitapa, algunos presos políticos fueron nuevamente violentados sus derechos humanos al ingresar custodios o funcionarios del MinSA a fumigar diferentes celdas con ellos adentro, pues esto afectó mucho el sistema respiratorio de ellos, tuvieron algunos de ellos presentaron síntomas de vómito, les costaba respirar dolor en el pecho producto de la fumigación con ellos adentro, creo que es una barbarie lo que se estaba cometiendo en el sistema y seguimos pues denunciando la violación a sus derechos, la violación a su integridad, a su seguridad, a su salud y a su vida propia. Los familiares nos expresaban de que las personas que tomaron video cuando estaban haciendo la acción de fumigación dentro de las cárceles fueron requisadas y fuertemente castigadas, les quitaron sus teléfonos y fueron violentados físicamente. Exigimos que se respete el derecho a la integridad, el derecho a la salud y el derecho a la vida dentro del sistema penitenciario. Noticias 12, Darren Tellez